Hola a todos, ya estamos aquí en otro episodio del Valhalla y continuamos con la historia principal Teníamos que hablar con Ciara después de haber conquistado el castillo este de Conach, ¿verdad? Se llama Vale, seguimos en la ira de los druidas, perdón, ya se me sale Y habíamos subido Dublín a nivel 3, ¿vale? Para el que lo quiera saber A todo esto mejoramos la armadura, os lo enseño así, bote pronto Mejoramos la armadura plateado, nos falta el arco y el cuchillo, ¿vale? Pero vamos, por el resto estamos ahí, ahí Todavía todavía hay que subirlo, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar con la misión principal Vale, hay que ir a la torre esta Eh, estamos a tope de raciones Ahora sí Muy bien Pues tenemos que busquear Busquear Buscar a Ciara Ciara se llama así Que es la poetisa esa, la que sacamos del Del agua O sea, la que echamos al agua, nos emborrachó Y creo que forma parte de la historia O sea, algo tiene que ver Fíjate Un agujer agua ahí Y aquí la tenemos Quiero jugarlo en Play 5 No oímos la música Porque salta el copy Y lo tengo puesto sin música Es lo que tiene YouTube Igual algún día de estos Es que porque yo no tengo tiempo Si no me pondría a hacer directo Haría que sucediesen maravillas ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? Yo por ejemplo ahora estos días estoy Trabajando de noches Y claro, grabo esto cuando puedo Antes y así sucesivamente Hasta llegar a la primera mujer de la isla La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil Tienes suerte Yo dejé mi tierra atrás Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies no puedes abandonarlo Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria Pero seguro que puedes irte si lo deseas Puedo y lo haré Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey hay que ser lo de todos Aun siendo pagana me hizo trovadora de la corte Respeta las viejas costumbres Tu pasión es admirable Te lo agradezco Pocos son tan generosos como tú Eh... Tienes un propósito Podríamos ligar con ella ¿Lo intentamos? A ver Te valoro por tus múltiples cualidades, Chiara Soy algo más que una buena intérprete Si es a eso a lo que te refieres ¿Es eso a lo que te refieres? Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de un nórdico Que se encuentra a solas con una irlandesa cautivadora ¿No se te dan bien las palabras, Eibor? Y no estoy diciendo que no Lo comprendo Casi se me olvida Flan me enviaba para que empieces con su balada Puede descuidarse Conozco bien mi función Hace un día espléndido Tu canción era preciosa Conseguirá más seguidores para Flan Buenas noches, Eibor Te veré por la mañana Vale, eso de ligar con Chiara No está... Pues no se liga con ella Ya está Oye, ¿qué ha pasado? Ah, mira, nos hemos quedado durmiendo Qué hermosa Vale, tenemos que ir a ver a Varyl Que está aquí Esto todo es Es parte de la historia principal O sea, que vamos bastante bien 142 de poder Vamos mejorando, ¿eh? Y esto está a 80 metros Vamos por ahí Tenemos que ver a Varyl A ver qué nos cuenta Ven, han envenenado al ejército Maldito Loki Habla, maldito ¿Quién? Ese es el hombre, mi rey ¿Acusas a Vary? Es el que me dio el veneno Siete de plata Me pagó El rey de Dublín Mi rey, yo... Yo... Solo envenenaron a irlandeses Los daneses Estáis como un roble Mi señor Adulación y ofrendas serviles Para enmascarar la traición Mi señor, sabes que no puede ser cierto Los daneses no usan veneno Y Varyl no es un rufián Fue él, mi señor Me dijo Envenena a esos puñeteros irlandeses Amenazó con quitarme la vida ¡Silencio! Lleváoslo de aquí No, 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 no No he hecho nada Kiara Quise tenerte a mi diestra Porque ves con claridad Aún así No me fío De este danés de Dublín Mi rey Te he servido Con lealtad Tenlo en más estima, señor Silencio, digo Los daneses suelen cambiar de bando Varyl, permanece entre estos muros Mientras valoro tu posición Lo primero es atender a mis soldados Como bien sabes, mi rey Tengo una amiga capaz de curar casi cualquier mal ¿Una de ese aquel arre disperso de paganos de la foresta? Deja que hable con ella Encontrará la cura Vete pues Lleva a un soldado para que te proteja Tú serás mi soldado Nos veremos en los establos de la puerta delantera Varyl Ya puedes dar gracias por que tu cabeza siga sobre tus hombros Las doy Por los dioses Que poquito les hace falta, ¿no? Para incriminar a alguien, ¿no? Me ha parecido hasta Hasta raro Vamos Hay que encontrar a Deirdre ¿Quién es la sanadora? Una druida A pesar de su corta edad ¿Todo listo? Sí, vámonos Y ahí vamos con nuestro lince Es bastante feo Me da pena que Flan haya dado crédito siquiera a la acusación El objetivo del veneno era doble Dejarnos sin ejército Y echarle la culpa a Varyl ¿Pero quién está detrás? Los soldados dos en sangre Este veneno se parece al que usa un pulpo druídico Los hijos de Dan ¿Quiénes son? Cuando llegaron los cristianos arma en ristre Algunos druidas formaron una sociedad Acabaron jurando destruir al invasor Y se entregaron al asesinato y al caos Muchos viven camuflados entre el resto de aldeanos ¿Y Deirdre? ¿Los druidas? Los druidas de verdad se oponen a los Dan Pero viven dispersos y desorganizados Por eso me he propuesto ayudar a Flan A llegar al trono del gran rey de Irlanda Él acabará con los hijos de Dan Y dejará que los druidas de verdad sigamos Ella es una druida Cuéntame algo más sobre ti Deirdre es una druida que conozco desde hace años Aprendimos juntas ¿También fuiste druida? En efecto Hay muchos paganos y druidas Aislados en los bosques de Irlanda Muy bien Pues lo que sospechábamos No lo ha confirmado Es una druida Ya tenemos que seguirla ahí delante A ver dónde estamos Vale Habrá que avanzar por aquí Y coger estos secretos Y todo esto Bueno Poquito a poco Mejor que puedas Por aquí Así que las piedras druidicas Y las piedras druidicas son Estas imagino Vale Estamos bien Sí Y esta se va Ahora resulta que es excéntrica ¿Ya estás lista para regresar a los placeres del bosque? Deirdre Este es mi amigo Eivor Lamento decirte que venimos buscando ayuda Féame Confiaba en que los augurios se rasen Los hijos de Dany Sí El ejército de Flan Tose sangre Ya sabes Qué necesitas Esperaba que tuvieses otro remedio ¿De qué habláis? Los hijos de Danu Hacen el veneno Pero también tienen la clave del antídoto Ámbar De la savia de un árbol antiguo Que consideran sagrado Cada hijo de Danu Lleva un fragmento encima El poder contenido dentro del ámbar Se libera al empaparse en la sangre de su dueño Una petición sombría ¿Cómo puedo dar con alguno de estos druidas? Un amigo intentó descubrir las identidades de los Danu Estaba tras la pista de ese al que llaman Ruiseñor Pero lo acabaron matando Los Danu son muy peligrosos Registra su casa ahora abandonada Al norte del puesto comercial del puerto de Auli En la desembocadura del Val Isoder Encontraré al Ruiseñor Empaparé el ámbar en su sangre Y volveré después Que los espíritus te guíen Vale, por lo visto Tenemos aquí miembros del culto Estos son los de... ¿Ves? Son la orden Pero en vez de la de... La de los antiguos Que tampoco la tenemos muy avanzada Sinceramente Tenemos aquí los hijos de Danu Como vienen siendo generalmente Todos los DLCs Pues ahí vamos Nivel 91 Oye, esto está subiendo Igual tocaría parar por aquí un poquito Y seguir por otro lado Bueno, primero vamos a encontrar los secretos Que es lo que tenemos que hacer por aquí A ver, usar el menú de los ojos de Danu Para dar punto objetivo A ver, una choza Una casa abandonada Que es junto al puerto de Auli La desembocadura de Val Is En el norte de no sé dónde Vale, eso va a ser En puerto de Auli Por aquí Por aquí está Pero ya que estamos Pues venimos por aquí Y si por el camino Ven, vamos a hacer aquí Las cosas bien Vamos a hacer esto Esto Y esto Por este orden Luego nos vamos a saquear esto Y mejoramos un poco Cómo va el tema Y luego vamos a por tesoros Que ahora quiero tesoros Venga, sal Dieciocho metros Espera Aquí tenemos algo Baja, baja, baja Baja, loco Mira, aquí tenemos un manuscrito Muy bien Una llave Aquí unos cofres Muy bien Muy bien Y cuántas cosas Muy bien Tenemos un montón de cosas Ahora pues Vamos por aquí Pillamos un poquito de cosas Tesoreamos Cofre Cofre Perfecto Y esto pues como hay que ir para aquí abajo Vamos a ir Por dentro de la cascada Qué chulo Muy bien Muy bien Y ahora tenemos que ir aquí a 300 metros Tenemos un tesoro Igual me estoy precipitando como siempre Pero no me importa Esto mola, eh Lo de deslizar La verdad es que lo he dicho antes, eh Bueno Bueno Ahora de morir Vale, uno menos Estos que huyen hay que tener cuidado Vale, aquí tenemos otro, vale, lo tenemos Toma, cobarde Quiero poder llevar una espada normal Vale, como esa En vez de una larga de dos manos Que son las que conseguimos A ver, tengo que hacer un saqueo Bueno, pues nada, un saqueo Por cierto, mirad el dracar Que chulo se ha quedado Con las Con la forma de Berlín O sea, de Berlín, de Dublín Ayúdame, ven O de Irlanda, vale Se podría decir No, mira, aquí hay un montón de cositas Muy bien Aquí tenemos otro tesoro Ay, me da hipo Y aquí tenemos Un cofre que vale paro Y nos da una misión A ver Ah, toma ya Localiza el puesto Oye, pues De lujo ¿No? Explorando por ahí Sacamos Pues un montón de cosas Que la verdad Me parece perfecto Pues así vamos a hacer Primero Vamos a ir aquí Luego seguramente Vengamos O sea Vamos al lío Vale, esto no tiene Mira, a ver Nos han dado la licencia Del puesto de De tal ¿Puedo ir en barco? Al sitio Estaría Bastante curioso Cuanto menos Hombre, el mínimo Me voy a llevar al Ahí al sitio Vale, no Pero antes Vamos a venir aquí No te caigas Chiquitín Vale Zona de erradicación Tenemos aquí Un montón de peña Aquí tenemos como un pueblo Alrededor Está bien Vale Uno menos Vamos poquito a poco Siendo algo sigilosos Cuanto menos A los altos Matad Vale Lo tenemos Ahora acabo de encontrar Aquí un cofre Así que ya lo estoy Vengo Cotilleo Lo pillo Bien 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 Vale Aquí tenemos a otro Muy bien Muy bien No nos queda mucho Por aquí tenemos un cofre Bien Bien Vamos ¿Es una cabra? ¿Es una cabra? Están aquí Mientras tanto Mi gente pegándole Flechazos Aquí Ah es un perro ¿Es una cabra? ¿Es una cabra? Lo tenemos Vale Pues ya está Hemos restablecido El puesto Maravilloso Construir Perfecto Y ahora a ver si tenemos Para mejorarlo Un poquito Aunque sea Tenemos Creo que ya son Dos mejorados A tope O estamos Allá Ahí No lo sé Ya no me acuerdo Me voy a dejar Las misiones De los De las pajareras Estas O de los Como se llame Me las voy a dejar Para hacerlas yo Cuando no grabe Bien 435 Tenemos el taller Creo que en los otros dos Nos falta el taller O por lo menos En una de ellas A ver Por aquí tenemos Un almacén De 100 Bien Bien A ver si lo dejamos A tope Mejor que mejor Y ahora robamos En el En el monasterio Lo Lo que necesitamos Para el siguiente Ahí no nos llega Bueno pero no está Nada mal Hemos mejorado esto Aquí que te mueres Ahora vamos a por Lo que falta Por aquí abajo Muy bien Perfecto ¿Dónde tenemos que ir? Para acá A 500 metros Tenemos la montura Perfecto No Vamos por aquí He cruzado un río Pero bueno No pasa nada Como las monturas Nadan Pues vamos de maravilla Que esto es un detallazo Que la montura Pueda nadar Pues tienes que cruzar Un río Lo cruzas Y ya ¿Sabes? Seguirá un lobo Sí A ver por aquí Vale 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 esto Tiene pinta De que De que no tengo que ir Por aquí todavía Vale Como ahí no hay nada Bueno si hay un tesoro No hay nada Eso no Tengo que ir a cogerlo Claro No hay nada No hay nada Si hay fijado Aquí estamos todos Como drogados Y todo el rato Vamos perdiendo algo de vida De que no hay nada No hay nada Tranquilo que también Tengo pato Muy bien Uno menos Y aquí tenemos a otro Y ahora le pisoteamos Perfecto Lo hemos solucionado Parece ser que sí Pero sigue estando todo Como envenenado Ala No me quitan vida No debería comértelas Un licántropo Hostia que me dan para el pelo Pero que es esto tío No me va a ver Especialmente Zepos Y el otro me tira Vale Vale Una menos Vale Cuidado loguito Cuidado Ahora estoy sin energía Ven aquí Uff Hombre lobo Y todo Pero que es esto Y como queda otro aquí Vale Vida Vida por lo menos Vale No se acaban nunca Vale 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 Joder Como me está costando Vale A ver Me siento genial Me siento genial Me siento genial Dice Estamos para arrastre Eibor Por favor Vale Hemos conseguido la llave Por lo tanto Podemos coger el cofre Bien Estamos super drogados Ya tenemos que conseguir Y ahora tenemos que conseguir Subir Aquí arriba Un poco de vida Por aquí parece que hemos salido De Sí Allá que hay que subir Bueno Hemos ahí matado Un hombre lobo Y todo O sea Está la cosa Hombre lobo Tú fíjate Bueno Cambia piel Es el ángel Así que es lo mismo Muy bien ¿Esto qué es? A 275 Mira Un cofre Y aquí podemos Sincronizar Muy bien Muy bien Muy bien Y por ahí tenemos Cositas para pillar Como hierro Y minerales Estos Para pillar por ahí Ahí al fondo Hay algo Y seguramente Será parte de la historia Así que bueno Por ahora Vamos por partes Esto por aquí Por aquí tenemos Un cofre parece Se me ha actualizado El mapa también Vale a ver ¿Cómo tenemos esto? Uff Cuántas cosas A Tuan Ya al otro lado No vamos a ir Pero esto Sí que lo vamos a pillar Hostia Si es que aquí hay un montón De cosas Una Bueno Vamos por partes Una Dos Tres Y la azul Nos pillara por el camino Vale Vamos al lío A ver que es todo esto Me gusta como está hecha Irlanda Se lo han currado bastante Vale Tenemos que llegar aquí A 100 metros Luego tenemos a 200 metros Eso de ahí ¿Y esto qué es? Un mapa del tesoro Bueno esto ya lo miraremos Más adelante Los mapas del tesoro No es Vale Luego venimos para aquí arriba Y pillamos lo otro Ahora vamos a ver el misterio Y cambia hasta la luz Si os fijáis De repente estamos aquí En un bosque tétrico Y aquí tenemos un fuego De estos El último que intentamos Pillamos Así que todavía no lo voy a hacer Vamos a dejarlo ahí Y lo haremos un poco más adelante Aunque estamos subiendo bastante rápido De poder Pero yo que sé Lo vamos a dejar Para otra ocasión Y aquí tenemos un cofre Por la cara ¿Sabes? O sea aquí Me meto una piedra Aquí tenemos una llave Y otro mapa del tesoro Que no sé ni para qué es esta llave Ni para qué es Bueno Lo averiguaremos Tanto temprano ¿Vale? Sueños druidas Más uno Aquí hay algo Un segundo Mi maldito Ay esto Es una cosa de estas No puedo subir por ahí Esto habrá que reventarlo Un flechazo De alguna manera Ahí lo tenemos Buena Maldición Quitada Y ahora podemos ir Esto Esto Y esto Y luego ya subiremos Para arriba Porque hay que hacer Un montón de cosas Que sabéis que me gusta Dejar las zonas Más o menos Descubiertas Y en vez de ir corriendo Si vamos en montura Igual llegamos Antes Nos quedan Veinte minutos Más o menos De vídeo Y quiero ver Si dejo Por lo menos Esta zona Controlada Cuatrocientos Quinientos Y setecientos Metros Vale Pues lo primero Aquí Otra vez Estamos en una zona Chunga Esto es lo peor Que llevo De Ostias ¿Puedo llamar aquí A mis tropas? Hola ¿Dónde me llegó? Vale Vamos despacito Para adentro Vale Y aquí tenemos Bueno Esto me parece Que habrá que venir Luego más adelante Con la historia Principal O sea Nos estamos yendo Mucho por los cerros Así que vamos A dejar esto Para ya Kla Por favor Vamos a investigar Estas tres Os investigar Esta zona Que ya la teníamos Más o menos Descubierta Luego vamos a ir aquí Que es donde nos ha mandado La misión Y ya todo esto Lo haremos luego Porque me veo Que esto es parte De la historia Y siempre hacemos La misma Y no quiero Así que vamos a Media vuelta Y al lío Por lo menos Cuando vayamos a los sitios Que sepamos A lo que vamos ¿Vale? Creo que Queda más chulo Yo Lo que pasa es que Me pierde El investigar Que realmente Es lo que hace Mejorar a tu personaje Y que subas De nivel Y vamos siempre Tenemos siempre Al personaje Muy por encima Del nivel De lo que es La misión Que estamos efectuando Precisamente Es por esas cosas Si vas muy justo De nivel Las misiones Generalmente Pillarás Mientras que Si lo haces Con un sentido Pues Seguramente Te irá todo mejor Y yo creo Que si fuera Desde aquí Llegaría antes Perdón por esto Pero creo que Llegaría antes Desde aquí Ahora pillamos El dracar Nos vamos allí Al primer punto Dorado Que es un tesoro Lo completamos Completamos el misterio Que está un poco más Para allá Luego el otro tesoro Y ya bajamos Hacia donde está El otro Puesto de De comercio Y la misión Principal Que tenemos Que hacerla Eso me puede pasar Alguna vez Que durante el vídeo Cambie de idea De lo que estoy haciendo Como hoy Pero es porque Vamos a ir A tener que hacer El mismo sitio Dos veces ¿Vale? Es como un Sin sentido O sea No vale la pierna Uy que me mato Por favor Ahí los tenemos Vamos chicos Mato Qué imbécil Bueno Pues nos hemos deslomado Son bajes de los vídeos Pensaba que llegábamos Ahí a tirarnos al agua Bien Pero no No hemos llegado Mala suerte Ahora lo malo Es que tenemos Pantalla de carga Que soy un inútil Pero bueno Y ahora mismo Son las Siete menos cuarto De la tarde Y yo a las Ocho Y media Entro a trabajar ¿Sabes? Hasta las Cuatro y media De la mañana Me espera Una larga Tarde noche Y ya Llego a casa A las cinco De la mañana Me acuesto Hasta el día siguiente Y mañana entro A las nueve De la noche A trabajar Y ya luego Voy a librar Todo el fin de semana Que tengo unas ganas Que no lo sabe nadie ¿Sabes? Vale Estos tres sitios Son los que hay que ir A ver Ahora vamos a intentar Ir sin matarnos Vale Mira por aquí Se puede bajar Así Si no puedes bajar Por las buenas Bajas por las malas Circulito apretado Y a bajar De culo Que es lo normal O sea Eso de tirarte Por ahí montaña abajo Como si no hubiera Un mañana Eso lo hemos visto Eso lo hemos visto En el odyssey Y porque ibas Con Con la loca Esta Que esta era Dios Y saltaba De donde fuera Y le daba igual Es más Yo la tenía Que podía Tenías el El bastón De Poseidón Ese Y ibas por ahí Super feliz De la muerte Pudiendo Podía ser Con Con tu Con tu palo De Poseidón Que te permitía Bucear Debajo el agua Y podías ir A todos los lados Buceando Y a donde quisieras En cualquier momento Era maravilloso Esto igual se hace Un poco pesado Para ir así Ahí tenemos Al Dracar Muy bien ¿Veis? Esto es lo que os digo Está super chulo Decorado Es aquí Un aguilucho Aquí detrás Otro aguilucho Ahí delante Con una cabeza Agarrando Un elefantito Super pequeño No, no entiendo El El porqué Pero Cuanto menos Es curioso Oye, además Esto lo puedes Asaltar Con el Con el Dracar Oye, qué gusto Madre mía Qué maravilla Mira, mira, mira Saquear A tomar bien No, no entiendo No, no entiendo Todo se hace Quear Ahí está Matad A ese maldito Insecto Vale Vale Uno menos Tenemos ahí A un Buena Vas a morir Tú sí vas a morir Carapán Vale Vamos bien No te agarabateate Pero vengo Por esta zona vaga Un maldito jabalí negro De incesante furia Que corretea En vista Y cae los colmillos En la tierra Como una Ir a salvaje Vale Esto es Alguien viene Por favor Y dame No viene nadie Pasando a mi cara No sé Qué gusto, ¿no? De De gente Oye Ven aquí un momento Se ha quedado enganchado El gilipichis Vale Se ha quedado enganchado El gilipichis Esa que está aquí Toma ya Aquí un tío dándome Vale, ¿podemos pillar esto o no? Tor, dame Ahora está aquí todo el mundo, venga, vamos ¿Por qué te vas? Ven a echarme una mano Hola Hombre, te he costado, ¿eh? Arma de cántaro Muy bien, casi lo conseguimos Toma maestro perro lobo Voy a tomar, voy a tomar viento con tu perro Toma por saco el perro Vale, falta algo por pillar No, me estaban avisando de un jabalí que será esto que hay aquí al fondo No tengo pruebas pero tampoco dudas Yo ahora quiero ir por aquí a investigar Bueno, vamos avanzando a eso, un poquito de historia, un poquito de exploración Lo veo cuanto menos un poco más curioso Vale, allí hay un ¿Es un puesto? ¿Qué es esto? Aquí va a haber una guerra o algo por lo menos Bueno, o sea Bueno, pues vamos a hacer A ver, me vuelvo loco pero esto es un campamento enemigo esto que es hostia el jabalí no puedo dejar que estaba no 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 ¿Qué? Vale, yo había visto flechas y no le pimientos Y no se puede ¿Los amigos amigos Quizá vale no esta costando mucho este juego uy se me ha escapado lo tenemos si le has clavado la hoz de hueso ostia esto que es espera 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 espérate que esto lo peta eh no la hoz es como si fuera el hacha de varin a ver hombre esto hace mucho mas vale hay que mejorarla pero aumento total con el arma envenenada yo la verdad es que no suelo envenenar mucho las armas asi que tampoco me hace mucho apaño pero oye cuanto menos esto lo tenemos casi al 4 al 4 al 4 al 4 muy bien hemos mejorado nuestras nuestras armas y armaduras subimos habilidades no ha costado tanto como yo pensaba la cosa esta hay algo que podemos pillar si aqui muy bien pues tenemos esta parte saqueada podríamos pillar eso esto y esto y ya vamos hacia el puesto de auli que es a donde tenemos que ir muy bien hay que ir para acá esta zona esta un poco chunga eh osea no no quiero decir nada pero esta zona me ha dado un mal rollo hay como una parte de irlanda que da un mal rollo que te mueres nuevo territorio descubierto esto usted y aqui hay bandidos no mi pregunta es puedo hacer un osea un saqueo ahi van mis chicos ahi van mis chicos ahi van mis chicos a por esos bastardos vale 1 2 2 3 3 estos son asequibles pero ahi tenemos al del perro los de los perros son un poco mas la moral pero bueno al momento dura mas que vamos a posar con el perro mira que me da pena eh lo de los perros pero sed libres hijos hijos de mis lince son los primos pequeños de mi de mi cultura cuidado que los linces tengo que mal hecha muy bien y tenemos aqui pues eso te voy dando cositas para para ir mejorando tus puestos esta bien vale esto lo tenemos ahora el punto blanco primero vale 700 metros vamos venga va a ver si nos da tiempo a completar los tres sitios hoy si no llegamos al punto blanco que es un objeto y terminamos ahí y esto es como zona de combate eh pasamos de zona de combate a bosque espeso en 0, bueno claro es que el mago tampoco es demasiado grande entonces tienen que meter mucha historia en muy poco espacio claro claro ya que piensas que en la terra ya por si es gigante tampoco van a a meterte una irlanda igual no 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 he metido aquí una montaña de la hostia y nuevas zonas vale por aquí por aquí por aquí por aquí la maldición de los troles siempre en este lugar no 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 si por aquí lo que vio de los cielos ha dado jajaja he me voy a ayudar a ver Claro que no veo Me va a tocar saltar Ah no, no puedo No puedo meterme ahí ¿Y cómo cojones le disparo? Tú fíjate Bueno, una cosa rara Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así no os entretengo más Espero que os haya gustado el episodio de hoy El próximo día terminaremos estas dos chorradas Y continuaremos con la historia, ¿vale? Espero que os haya gustado Un besico para todos Irlanda cada día está más interesante Y vemos nuevos enemigos Parecía un territorio más fácil de lo que es Hay mucho veneno Muchos hombres lobo Y mucha caña por dar Y nada Poquito a poco vamos dándole mucha cera Espero que os haya gustado Un besico para todos Y volvemos con más Chao, chao Chau Yo lo so Gracias.